¡Suscríbete al canal! Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Claro que por ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con unas ganas de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Con unas ganas de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosalbita del alma! ¡Qué chévere que estás! ¡Romba, romba! ¡No me niegues tus besitos! ¡Ay! 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 Esos ojos que hace tiempo solo me miraban con ojos de niño ¿Cuánto pagaría yo ahora pa' que me miraran pero con cariño? ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosalbita no me decepciones! ¡Quiereme más y dame tu boquita! Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma una amiguita ¡Ay! ¡Ay! ¡Rosalbita no me decepciones! ¡Quiereme más y dame tu boquita! Dame un poquito de tus ilusiones Que yo te doy de mi alma una amiguita ¡Y! ¡Ay! ¡Qué chévere que está bien!